Mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del Distrito de Policía Barranca Bermeja. Se presenta un hecho evictivo la noche del día de ayer, ¿qué fue lo que sucedió? Siendo aproximadamente las 10 y media de la noche, en inmediaciones de la cancha de tierra del barrio Planada del Cerro, frente a un establecimiento público se registra un hecho de homicidio, en donde atentan contra la vida de un hombre de 38 años, causándole la muerte de manera inmediata. La patrulla del cuadrante, quien estaba patrullando cerca al lugar, logró escuchar los disparos y atender el requerimiento de manera oportuna, recolectar las características y evidenciar que un sujeto huía con un arma de fuego en la mano. Es así como se logra la persecución y la posterior captura en el barrio Lagos de Palmar a un sujeto de 18 años que en el mundo delictivo es conocido como alias el borracho. Le registran varios antecedentes judiciales, entre ellos el hurto y desaparición forzada. La víctima también tiene antecedentes judiciales por el delito de hurto, lesiones personales, porte y tráfico de estupefacientes. El capturado está siendo dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio y en las próximas horas un juez de la república le definirá su situación judicial. La Policía Nacional, con estos casos y operativos, ratifica su compromiso de redaccionar de manera oportuna frente a los hechos delictivos que se cometen en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.